El Consejo Nacional de Producción respondió a su compromiso con los productores de frijol de la zona sur en materia de pago adelantado por la compra de 20.000 quintales de este grano, según informaron. En esta oportunidad, la institución les transfirió 366 millones de colones. En total, los productores recibirán 1.073 millones de colones, monto del cual ya se ha cancelado un 90%. Con este producto se asegura el abastecimiento de las instituciones que se suplen mediante el programa de abastecimiento institucional y el beneficio directo a nueve organizaciones que reúnen alrededor de 1.200 productores locales. Rogis Bermúdez, presidente ejecutivo del CNP, indicó con entusiasmo que la institución alcanza un logro más en materia de compromisos con el sector agropecuario. En esta oportunidad, con la mirada puesta en los productores de frijol, en el país se produce el 20% de lo que consumimos anualmente, principalmente en las regiones Brunca, Norte y Chorotega y en menor proporción en las otras regiones. En el último periodo, 2019-2020, se sembró un total de 16.244 hectáreas, de las cuales 7.464 se ubicaron en la región Brunca, 4.679 en la Norte, 3.580 en la Chorotega, 381 en la Pacífico Central, 120 en la Central y 40 en la Huétara Atlántica. De enero a julio de este año, se compraron 59.000 quintales y se proyecta cerrar el año con un total de 79.000 quintales. El presidente ejecutivo aprovechó para concientizar a los clientes institucionales sobre la importancia de consumir producción nacional, no solo por su calidad, sino también por el apoyo que le están brindando a los productores quienes se han visto fuertemente afectados por esta pandemia y a quienes además deben apoyar, pues son quienes hacen posible la entrega de alimentos cada semana. Gracias por ver el video.